¡Cumbia! ¡Tienes tropical latina! ¡Achachau! ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué llorar? ¡Isa casi! ¡Rosita en chuña! ¡Corto, chuleta! ¡Frey, viejita! ¡Ahí están tus borritos! ¡Gracias por tu cariño! ¡Somos los travesos! ¡Vaya! ¡Frey, viejita! ¡Señora Carmen! ¡Ay! No quieras, qué pena, me cortó, papi No quieras, qué pena, me dejaste salir Ya no creo en el amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero, sin mi paz Ya no quiero nada En las noches sonido Sobre mi cama de oro Añoro el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Oye, no hay algo, aguila Con los buenos tiempos Ahí abajo el electrónico ¡Eh! 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 ¡Chano! ¡Vamos, Chano! ¡Hipólito Castillo En el cielo, salud hermano Y la tierra, William Castillo Yo sé que estás escuchando ¡Oye! ¡Salud! Fernando Calizaina, Flor de María Si supieras que pena me canto tu partida Si supieras que pena me dejan en solido No creo en el amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada En las noches sonido Con mi cama lloro Añoro el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Chincha, salosa, chicha, bonita Somos los Taviesos Del amor Con más fuerza que nunca Oye, pásame el saludo Para el presa, pero para todos los espectáculos Rami De Guillermo Zonco y señora Giovanna Boquepala, Perú Ahí está Y con los cabezos de amor Vamos con que mala Gracias, gracias Aquí en los ojos señora Giovanna ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Sí!